para compartir con ustedes. Recuerden que si quieren estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, pues el compendio de programas de la Voz del Pacoredo. En toda una red de emisoras a nivel nacional e internacional, en la web también, si lo quieren físicamente se comunica con nosotros, con análisis desde el punto de vista marxista-leninista de los acontecimientos actuales y de los hechos pasados. El libro, Origen y Desarrollo de la Nación Dominicana, el profesor Juan Mariñez, tiene usted que consultarlo. No hay... Duarte, ese padre de la patria, no jugó ningún papel estelar, no es el padre de la patria y no participó en ningún hecho de independencia. Nuestra independencia fue el 31 de noviembre. Papo Álvarez. Tenemos a Papo. Estamos esperando llamada de Papo. Taquilla. Sí. Adelante, Papo Álvarez. Muy buenas tardes. Gracias por otorgarnos siempre la oportunidad de expresarnos hacia todo el pueblo mojano. Bueno, estamos aquí velando a Coramonca. Nosotros necesitamos que Coramonca le aclare a toda la población qué han hecho con los 100 millones de pesos que otorgó el gobierno central, específicamente el licenciado Danilo Medina, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Se han quedado en el aire. Los trabajos del barrio Manuel Rodríguez y del barrio 30 de mayo están todavía las cantadillas que pueden ver, abandonados todos. Y nosotros rechazamos. Este pueblo rechaza el alza de la factura del agua en más de un 100%. Nosotros estamos aquí en pie de lucha. Yo ahora le voy a pasar a Víctor Bretón para que Víctor Bretón también le dé otra explicación. Cómo no. Adelante. Bueno, el día de hoy estamos haciendo, reesperando y llamado de atención a las autoridades de Coramonca en este municipio con el objetivo de que las cárceles que se registraron antes de terminar el año, pues vayan de la mano con la eficiencia del servicio, que es lo más importante de todo esto. Paralógicamente, las cárceles han estado caracterizadas por el enterramiento del servicio, o sea, más caro el servicio de agua potable, que otro servicio de agua potable, más deficiente. Entonces, independientemente de todos, lo más importante de todo esto es que pueda ser un llamado de atención para que las autoridades sean responsables y atiendan de una vez y por todas un problema tan vital y tan difícil y tan complejo como lo es el agua potable. Paralá hay un secreto que en los últimos años de nuestro país lo que tiene que ver con el agua potable, sobre todo el sector privado, se ha constituido en un gran negocio. Más harían instituciones como esta, entendemos nosotros, darse al lujo, darse a la tarea, ser inconsecuente con un servicio tan importante y tan vital para la población dominicana. Por eso estamos aquí en esta actividad simbólica, esta es una actividad que busca respetar la conciencia y llamar la atención de quienes reciben recursos del Estado para que haya un uso razonable de lo mismo y que de igual forma ese uso razonable vaya acompañado de un servicio adecuado a la población que se lo merece. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú creas? Ah, ok. Bien, ahí está la situación interesante. Pero ya que estamos con eso, Luis, permítanos pasar la información y ver las imágenes de lo que estaba sucediendo frente a Coramoco. La información completa siempre en acceso. La actividad es un llamado de atención a una institución pública y que mantenga semidecentralizada al Estado Dominicano como es el caso de Coramoco, que dicho sea de paso, al entender nuestro recibe muchos recursos y ofrece un servicio de baja calidad. Es una institución donde la dirigen, dirigentes políticos, es importante que sean eficientes, o que la eficiencia se puede medir a partir de esa realidad. En el día de hoy, usted también le ha dado seguimiento que Coramoco ha recibido bastantes recursos para resolver los tratamientos y eso no se ha resuelto. Entonces, en el día de hoy queremos llamar la atención enérgicamente para que se mejore el servicio, para que el servicio sea de calidad y que de igual forma haya transparencia en el manejo de los recursos y que la gente que cobren a través de Coramoco también sea gente que trabaje, porque estamos de acuerdo con que la gente tiene derecho a trabajo. Pero también no es justo que los recursos que llegan al Estado a instituciones como esta sean dilapidados en botellas. Yo creo que hacen un plan de servicio al Estado Dominicano con actitudes como esta. Por eso esto es un llamado de atención, pero lo que queremos es que se resuelva a un problema tan alimentario como este. Y, por ejemplo, aumentos como que se han registrado en el año pasado, no vuelvan a producirse, porque el aumento debe de ir por la mano con un buen servicio. Aumentos del agua y peores servicios. Entonces, no hay una relación de causa-efecto. Por eso hacemos este llamado de atención, que somos parte de esta actividad, que lo que queremos es que se resuelvan problemas tan elementales, importantes como este. El movimiento popular de los peregrinos, el Frente Ampliado Popular, aquí en todo este municipio, y son las amedrañas, el movimiento de la multitud, que así cual tiene varias apéndices del grupo que trabaja, la Unión de Organizaciones de Montelas Aguas, son parte de este puesto. Y sabemos que hay mucha gente que está identificada, a pesar del día y la hora, que aunque no es un día, de una manera u otra se significa con esta actividad. No, yo creo que sería una situación de doble moraje, hay que cuidarse con eso, porque si es así, entra en contradicción con lo que se está haciendo. Aunque puede tener la potestad para hacerlo, pero sería una situación que entra en contradicción con lo que dice y lo que hace. Esto fue en la mañana, se está llevando a cabo el día completo, frente a... Pero como nos gusta la información completa, las dos caras siempre tenemos al ingeniero Martínez. Las dos caras de la información siempre aquí en acceso, él da su opinión sobre este velatorio que se está llevando a cabo todo el día, frente a la institución. Lo único que se espera es que el gobierno someta al Congreso la aprobación del préstamo y eso también estará listo. Lo único que se espera para resolver el problema sanitario general de la ciudad de Moncato. Que de ese problema es que hay que hablar, porque el primero que habla que ese sistema no sirve, soy yo y la institución es viva de este pueblo. Entonces, en base a eso es que hay que jubilar la lucha para que se ejecute ese proyecto. No disparaste los medios de comunicación de que invirtieron... de que invirtieron 100 millones, de que invirtieron 20 millones. No, eso es disparate. Tú, el que quiera saber nos desinvirtió. O viene aquí a verlo o el gobierno tiene un procedimiento. Ahí en Coramoja está la oficina de libre acceso de información pública. Que vayan allá. ¿Verdad? Así de simple. Porque no había llegado dinero. El dinero llegó el 28... ¿Cuándo fue? El 28 de diciembre. Y como ustedes comprenderán, el 29 no se iba a arrancar. Había que esperar enero como se estaba desarrollando. ¿Cómo que fue? Siempre. Pero a ti te he dicho muchísimas declaraciones sobre eso. Y se supone que tú lo pasaste para informar al pueblo. Eso es. ¿Entiendes? Porque es que uno tiene que cumplir las funciones para lo que está. ¿Estamos claros? Es decir, ustedes como medios de comunicación deben estar orientando la población de manera seria, objetiva. Y la única forma de hacerlo es yendo a la fuente de la información. Eso hay que preguntárselo a ellos, porque ellos... Habría que ver qué es lo que significa para ellos en vano o con fundamento. Habría que ver, porque cada quien tiene su criterio de su cosa. ¿Me explico? O sea, habría que preguntárselo a ellos. Una producción de NJ Productora. Acceso Sin Límites Antes de comentarlo de Martínez, ponmelo a traidores, por favor, porque es importante que este pueblo conozca a los traidores. Los traidores. Juan Bolívar Díaz Santana, Fausto Rosario Adames, Uchi Lora y Roberto Cavada, entre otros, son traidores a la patria porque se oponen a la defensa de nuestra soberanía y trabajan abiertamente para la función con Haití. Juan Bolívar Díaz Santana, Fausto Rosario Adames, Uchi Lora y Roberto Cavada, entre otros. Miren, a mí me extraña la actitud de Martínez, porque Martínez, ¿por qué es que tú tienes que incomodarte? Tú no tienes que incomodarte y tú no seas incómodo. No hay necesidad, tú no eres servidor público y está en la obligación de dar respuesta. Es más, déjame decirte, no hay que ir a la oficina de acceso a la libre información. Es una obligación del funcionario público que hay que decir en qué se ha gastado el dinero. Entonces, no tienes por qué incomodarte, no tienes por qué incomodarte. Estás en la obligación de dar información. ¿Cuántas veces se te pida? ¿Cuántas veces se te pida estás en la obligación de dar información? ¿Cuántas veces existe el escrutinio público? Lo que tú puedes andar es con tus relacionadoras públicas, con el documento ahí, pero no tienes que incomodarte. No tienes que incomodarte, entonces vamos a tomar la palabra, totalmente de acuerdo, vamos a tomar la palabra y vamos a buscar la información. Pero coincide mucha coincidencia que ahora se está iniciando los trabajos. Y qué bueno que sea así, porque se está haciendo un ejercicio democrático. Es revelatorio, es un acto cívico con todo el derecho, sin la necesidad que esté la policía ahí. Sin la necesidad que esté la policía. Hay demasiados robos para tener medio contingente la policía ahí. No hay ninguna necesidad, un acto cívico, tranquilo, quieto. ¿Qué es lo que la población debe hacer para exigir su derecho? ¿Qué es lo que la población debe hacer para exigir su derecho? Y de eso es lo que se trata, de exigir el derecho que nosotros tenemos, de que el dinero público que nosotros pagamos, el dinero nuestro que nosotros pagamos, al gobierno sea utilizado de manera correcta y transparente. Eso es un ejercicio normal en cualquier estado de moderno. Aquí, ¿qué es la excepción? Aquí es la excepción, porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos ven en gana y durante mucho tiempo este estado ha hecho lo que le ven en gana con el dinero. Por lo tanto, no hay que incomodarse, licenciado Martínez, solamente hay que dar respuesta clara y tranquilo, como usted, usted habla bajito y yo lo voy hablando duro ahí, hable tranquilo y quieto como usted. Como usted, y si usted no tiene nada que esconder ahí, hable con más tranquilidad, con más tranquilidad usted hable, con más tranquilidad habla quieto y dice lo que es. Y este gobierno no lo ha aprobado porque no le ha dado la gana. Vamos a estar claros también, porque ustedes los pelegatos dominan, los diputados dominan la Cámara de Senado porque no le ha dado la gana. No hay excusa para eso tampoco. Lo que no es una prioridad. Lo que no es una prioridad. Porque ¿cuántos le aprobaron a Miguel Vargas? Y estos son cuántos, ¿no son 100 millones de pesos? A otro préstamo que hay. Él se refiere al préstamo, cuando hablaba de eso, el préstamo de los noruegos, que abarca la planta de los 100 millones, pero la erogación de la otra parte de los 100 millones ya lo tienen. Ya lo tienen, entonces ¿por qué no trabajaba? ¿Por qué no trabajaba? Y ya tú lo tenías desde hace tiempo. Ah, que llegó en diciembre, entonces no lo tenías. Entonces tú tenías que decir, miren señores, lo que dijo Danilo, que es lo que nosotros criticamos aquí, que va cada fin de semana a dar dinero, son cheques inorgánicos porque no ha llegado. Entonces eso es lo que tenía que hacer. No, pero no incomodarte ahora, porque teóricamente ese dinero tú lo tienes hace meses. haces meses. Y el otro préstamo, para que hablemos claro con la coerción que me hace Alfonso, es ciertamente no depende de ti correctamente porque tú no eres senador ni diputado y hay un protocolo para eso que hay que respetarlo, pero tu partido, el pelegato, es que domina diputados y senadores. Por lo tanto, no hay ninguna razón y cuando han querido aprobar el proyecto de presupuesto, lo han hecho de un día para otro. Y cuando han querido aprobar otro préstamo, lo han hecho en horas. Por lo tanto, no hay excusas. Perdón, y no hay necesidad de que te alteres. Tú estás en la obligación de dar respuesta. ¿Llamada, seguro? Sí. Buenas tardes. Buenas. ¿Usted está oyendo? Hello. Ah, buenas tardes. Sí. Sí, su nombre y su comentario. Hello. Sí, su nombre y su comentario. Nicole Judith. ¿Qué quiere hablar con Judith? ¿Cómo es? ¿Qué se llama Nicole? Nicole Maldonado. Adelante. ¿Cuál es su comentario? Hello. Adelante. ¿Hable? Sí. Ajá, dígame. Quiero hacer un comentario con respecto a la policía de Moca. Ajá, dígame. En todas las tardes en el puente en el puente de Eurípides se para una patrulla y para todos los motociclistas a pedir dinero. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, hay que hacerle el llamado al coronel Ferreira que se ha callado después que dijo que Moca estaba blindado y decirle al coronel Ferreira que dé una explicación que ese otro que tiene que explicarle también el del pueblo lo que él manda hacer. Porque es él que lo manda. Es el coronel Ferreira que manda a esa patrulla que está ahí a no hacer nada que es a picar dinero la que está en camino a la vega la que está aquí en la salida de la Tomita Ramón Cáceres la que está en camino a Salcedo también. Es él que envía a esas sueltas a hacer ¿a qué? A que le pidan con dinero. Él se queda callado con eso. Él se queda callado él no dice nada. Ahí no está el deber cumplido de él. Ahí no le mandan orden. Habrá que hablar con el gobernador para que el gobernador le diga que habla al respecto. Han llamado a Dilo Né a Dilo Né para que le diga y le dé una orden al coronel de la policía para que explique por qué él mantiene ese peaje y ese macuteo de la policía y de los guardias porque hay guardias también habiendo esto sido denunciado en reiteradas ocasiones por este programa y por otro programa. Que hable el coronel Ferreira que no rehuye pleito que le gusta la acción que le gusta la acción vamos a ver coge esta acción. Y esto tiene más de un mes denunciándose y él callado y él absolutamente callado.